Hoy nos viene a dar la charla Cristian Mami, el actor de Cristian, ya de muy joven, arrancó un poco sorprendiéndome a mí y a muchos, cuando con Mariano Morales hicieron una revista que todavía tengo algunos ejemplares, 014, que lamentablemente se suspendió, espero que los ejemplares que me faltan me los regalen. Va a parecer muy bueno, es decir, barato, digamos. Bueno, ¿tiene algún ánimo de decir esto de ir llevando cosas innovadoras? Porque fue uno de los primeros que se dedicó al Spey cuando todos nosotros, los antiguos, seguíamos con calla de una mano. Y bueno, como producto de esta especialidad que él intentó, digamos, junto con muy poca gente, podemos nosotros decir que en la asociación hay dos personas que realmente dedicaron tiempo, pero que para mí, por ejemplo, creo que en el caso de muchos, siempre el Spey sigue siendo un poco un misterio. Y un misterio porque no entendemos los largos de la caña, no entendemos los pesos, no entendemos los diferentes estilos, no entendemos los diseños de las líneas para qué están. Y bueno, un poco entonces hoy de la charla de Cristian, que es un señor avisado en el tema, va a ser justamente, por lo menos para mí, ilustrarnos sobre diferentes aspectos de la técnica que para mí se me reveló como muy útil últimamente. Así que lo dejo a Cristian a cargo y la mejor de las suertes. Bueno, de hecho, nos voy a mostrar básicamente cuáles son las diferencias dentro de los estilos de pescar de lanzamiento con caña de dos manos. El nombre más común que se conoce es el Spey, que globaliza a todas las otras técnicas. Pero dentro del Spey tenemos diferentes estilos. Tenemos el Spey clásico, el Spey moderno, tenemos el Escandinavo, este es el Escandinavo real, escandinavio, y tenemos el Escandinavo americano, que es completamente diferente, y tenemos el Stray. En muy poco tiempo podemos nombrar cinco estilos diferentes. Hoy vamos a ver tres, que son los más comunes y los que más resultados nos pueden llegar a dar en la pena que nosotros podemos llegar a hacer. Entonces vamos a ver un poquitito, con este PowerPoint, un poquitito de la historia de esto. Y acá es que dice que todo comienza en el río Spey. El río Spey es un río que está en Escocia, que es un clásico para la pesca de salmón de la planquia. Ahí cuando iban a pescar, normalmente las primeras cañas eran palos con un hilo y una moja en la punta. Realmente el técnico tenía muy poco, hasta que empezaron a surgir un poquito, empezaron a surgir diferentes equipos. Fíjense, acá lo que tengo es que según lo poco que está escrito, el Spey nace en Escocia en el siglo XVIII. Las cañas eran palos enterizos, se inventa el río y los hilos de pesca, que ya estaban diseñados para tal fin. Durante 300 años, todo se dio igual. Solamente algunos fabricantes pudieron hacer algunas cosas un poquito mejores, pero básicamente era siempre lo mismo. La misma caña, el mismo río, la misma línea, sin ningún tipo de modificación. Lo único que hacían eran por ahí algunos cambios en la calidad de los productos, pero siempre con lo que se podía llegar a conseguir, que no era demasiado bueno. Fíjense cómo viene. Esto nace en Escocia. Al resto de Europa, se sigue manteniendo la misma técnica de Spey que vendíamos a hablar, que es el Spey clásico. En Suecia, nace el Anderhand, que es una técnica específica de dos manos para lanzar tulles. Es una técnica completamente diferente. Y en Estados Unidos, empiezan con el Spey clásico, lo pasan a un Spey modernizado, con otro tipo de líneas y otro tipo de acciones en las cañas. Y después, también en Estados Unidos, nace el Scash, que es una técnica que tendría a ser la más moderna, pero antes las voy a contestar. Vamos a reaccionar un poquito con el Anderhand, que tendría a ser la más técnica de todas. Esto lo inventó Joran Anderson, que es un sueco pescador del lugar donde decían que había dos teorías del porqué había creado la técnica. Hay una teoría que es que él tiene un problema físico en el brazo derecho, en el cual no podía hacer fuerza en el brazo derecho para mantener las cañas tan pesadas en líneas tan largas. Y la otra es una historia que él contaba, que cuando iba a pescar con el padre, los amigos del padre los mandaban a los peores lugares del río que estaban encajonados. Entonces él tuvo que desarrollar una técnica para pescar en esos ambientes tan chiquititos, con equipos adaptados para esa pesca, que realmente es lo que todo el mundo después le dio la razón porque estaba pescando en lugares donde nadie pescaba, porque no había espacio físico, y él con la técnica que él desarrolló, usando shootings, que son líneas mucho más cortas, podía alcanzar la misma distancia que nosotros y pescar en lugares casi sin espacio. Ahora, si nos pasamos a Estados Unidos, más o menos para la misma época, el Spey tiene una especie de revolución con las líneas muy forward. Antiguamente se usaban líneas que eran level o double type. Entonces aparecen las líneas muy forward que por el momento todavía eran de torpedos extremadamente largos. Entonces para eso era necesario usar cañas extremadamente largas también para que iban a manejar muchos metros de línea y eran movimientos muy, muy grandes y muy amplios para poder manejar todo esto en el aire. Bueno, acá, en los noventas cuando empiezan los cables reales en el Spey de Estados Unidos, aparecen líneas ya con diseñadas específicamente para cañas de dos manos, pero todavía con el concepto del Spey clásico. Vamos a la escasez ahora. Que es la última técnica que se inventó. Una persona vio que se podía hacer el lanzamiento de dos maneras. La forma clásica, que era levantando la línea, formando la D, anclando y lanzando. Y esta persona se dio cuenta que también se puede empezar al revés el tiro. Se empieza primero anclando y después formando la D. Ese tiro le puso el nombre del Pranipov. Después, ese mismo tiro, con el cambio de las líneas, nace el Skagit. El Skagit es un tiro que también se arma al revés, pero tiene una línea extremadamente pesada, un tip de hundimiento para anclar muy fuerte la línea y de esa manera se sobrecarga la caña. Bueno, esto es un repaso más o menos de lo mismo. Tenemos el Spey clásico, tenemos líneas Label Taper, cañas largas y flexibles. El Pranipov se desarrolló para tirar shooting cortos y livianos. Las cañas son más cortas y más rápidas, eso le va a dar más aceleración al lanzamiento. Los líderes que se usan son largos para asegurar el anclaje y por la técnica en sí, es muy importante que la mano que trabaje sea la de abajo. Es un movimiento mucho más corto, que hace que no varíe la altura de la caña, mantiene más rectos los planos y genera mayor velocidad. Asimilio 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 Ese Pedr ¡Gracias! 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 ¡Gracias!